Fechas, horarios y canales de transmisión confirmados para los partidos de octavos de final en la Leeds Cup 2024. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video de los 8 partidos a disputarse en los octavos de final de la Leeds Cup 2024, solo 3 serán transmitidos por televisión abierta, ninguno se podrá ver gratis en la aplicación de Apple TV, mientras que los otros 5 serán exclusivos con la membresía MLS Season Pass. Si quieren conocer la fecha, el horario o el canal de transmisión para alguno de estos partidos, quédense en este video. No olviden que si esta información les sirve, me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal. Sin más que decir, ¡comenzamos! El primer partido de octavos de final de la Leeds Cup 2024 se jugará este lunes 12 de agosto a las 8 y media de la noche en el Lumenfield entre Seattle y el equipo de Pumas. Serán 5 las opciones para ver este partido, en televisión abierta por el canal 7 y el canal 9, en televisión de paga por la señal de tu DN, en plataformas digitales por la versión de pago de VIX Premium, además en la aplicación de Apple TV con la suscripción de MLS Season Pass. Anteriormente estos dos equipos solo se han enfrentado en dos ocasiones, con un triunfo para el equipo de Seattle y un empate, ya que Pumas no le ha podido ganar a Seattle Saunders. El ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final de la Leeds Cup 2024, donde enfrentará al ganador del partido entre Los Ángeles Fútbol Club y San José Airquais. El segundo partido de octavos de final de la Leeds Cup 2024 se jugará el martes 13 de agosto a las 5 y media de la tarde en el estadio de Cincinnati en Ohio. La única forma de ver este partido será a través de la aplicación de Apple TV con la suscripción de MLS Season Pass. El historial de partidos entre Cincinnati y Filadelfia registra que en sus últimos cinco enfrentamientos solamente han empatado una vez. Cincinnati tiene cuatro triunfos, mientras que Filadelfia no le ha podido ganar a Cincinnati. El equipo ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final de la Leeds Cup 2024, donde enfrentará al ganador del partido entre Cruz Azul y Mazatlán. El tercer enfrentamiento de octavos de final en la Leeds Cup 2024 se jugará el martes 13 de agosto entre Columbus Crew e Inter Miami a las 5 y media de la tarde en el estadio Lowerfield. La única forma de ver este encuentro será con la suscripción a la membresía MLS Season Pass disponible en la aplicación de Apple TV con un costo adicional. En los últimos cinco enfrentamientos entre Columbus e Inter Miami, el equipo de Miami ha ganado en tres ocasiones. Columbus Crew solamente tiene un triunfo, mientras que registran un empate. El equipo ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final de la Leeds Cup 2024, donde enfrentará al ganador del partido entre Tigres y New York City. También el martes 13 de agosto, pero a las 6 de la tarde en el Audi Field de Washington, Cruz Azul jugará contra Mazatlán. Este partido podrá ser visto en televisión abierta por el Canal 7, además en plataformas digitales por la aplicación de Apple TV, con la suscripción a la membresía MLS Season Pass. El historial de partidos entre Cruz Azul y Mazatlán registra que en sus últimos cinco enfrentamientos, Cruz Azul ha ganado en tres ocasiones, Mazatlán solo tiene un triunfo, mientras que registran un empate. El equipo ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Leeds Cup 2024, donde enfrentará al ganador del partido entre Cincinnati y Filadelfia. A la misma hora 6 de la tarde del martes 13 de agosto, Tigres jugará contra New York City en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey. Este partido no contará con transmisión en televisión abierta ni en televisión de paga, únicamente en plataformas digitales, con la suscripción de MLS Season Pass disponible en la aplicación de Apple TV, con un costo adicional. Anteriormente, estos dos equipos se habían enfrentado en dos ocasiones, con dos triunfos para el equipo mexicano. El ganador de este partido avanzará a los cuartos de final de la Leeds Cup 2024, donde enfrentará al ganador del partido entre Columbus Crew e Inter Miami. A las 8 de la noche del martes 13 de agosto, en el Dix Sporting Woods Park de Colorado, el equipo de Toluca enfrentará a Colorado Rapids. La única forma de ver este partido será con la suscripción de MLS Season Pass, disponible en la aplicación de Apple TV, con un costo adicional. Anteriormente, estos dos equipos solo se han enfrentado una vez, en la cual ganó Toluca 4 a 1 sobre Colorado. El equipo que gane en esta llave avanzará a los cuartos de final de la Leeds Cup 2024, donde enfrentará al ganador del encuentro entre América y St. Louis City. El partido de octavos de final de la Leeds Cup 2024, entre América y St. Louis City, se jugará el martes 13 de agosto, en el estadio Dignity Health Sports, en Carson, California, a las 8 y media de la noche. Las opciones para ver este juego son las siguientes, en televisión abierta por el Canal 9, en televisión de paga por la señal de TuDN, y en plataformas digitales por la versión de pago de VIX Premium. Además, en la aplicación de Apple TV, con la suscripción de MLS Season Pass. Anteriormente, estos dos equipos solo registran un enfrentamiento oficial, en el cual ganó el equipo mexicano 4 a 0. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final de la Leeds Cup 2024, donde enfrentará al ganador del partido entre Toluca y Colorado. El último partido de octavos de final en la Leeds Cup 2024, será el clásico Angelino, entre Los Ángeles Fútbol Club y San José Airquais. Este partido se jugará el martes 13 de agosto, en el Bank of California Stadium, a las 8 y media de la noche. La única forma de ver este partido será por plataformas digitales, ya que será exclusivo con la membresía de MLS Season Pass, disponible con un costo adicional en la aplicación de Apple TV. El historial de partidos entre Los Ángeles Fútbol Club y San José Airquais, registra que en sus últimos 5 enfrentamientos, Los Ángeles ha ganado en dos ocasiones. San José también tiene dos triunfos, mientras que solo registran un empate. El equipo que gane esta llave avanzará a los cuartos de final de la Leeds Cup 2024, donde enfrentará al ganador del partido entre Seattle Saunders y Pumas. Estas fueron las fechas, horarios y canales de transmisión confirmados para los partidos de octavos de final en la Leeds Cup 2024. Recuerden que si esta información les sirve, me ayudarían mucho interactuando con un like y dejando en los comentarios para ustedes cuáles serán los mejores partidos de los octavos de final. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!